¡Caperucita roja! Caperucita, Caperucita, el rudo bosque quiere cruzar Mucho cuidado Caperucita, o en unas pauses vas a parar No es un capricho, es que mi abuelita, enferma en su camestad Y yo le llevo en esta sastica, algo que la cura da Sofa y pastel, jarabe y miel, jarabe de muchas plantas Sopa que la levanta, miel para la garganta y pastel, porque le encanta El camino a casa de tu abuela es este, ¿y tú vas para allá? Pero ese camino ya me aburre, y es tan largo Atravesar el bosque debe ser más divertido Mucho cuidado Caperucita, que ahí está el lobo y te comerá ¡El lobo! ¡El lobo, Caperucita! No he visto el lobo, nunca jamás Muy baja percepción del riesgo ¿Muy qué? Caperucita, Caperucita, saber poco no es seguridad Lo peligroso mejor se evita, porque no lo hablas con tu mamá ¡Gracioso! Si lo hablo con mi mamá, no me va a dejar Las mamás siempre piensan en lo peor ¡Decidido! ¿Qué dónde está el lobo malvado? Que nadie lo vio jamás Con sus dientes afilados ¡Qué risa, qué risa da! ¿Qué dónde está, que no lo veo? Que nadie lo vio jamás El lobo no está, el lobo no está ¿Qué dónde está? ¡Qué risa, qué risa da! ¡Qué risa, qué risa da! Hola, pequeña Hola, señor ¡Qué bueno encontrarme a alguien! Parece que a todos le asusta el lobo feroz ¿A usted no? No Igual digo yo ¿A dónde vas? Voy a la casa de mi abuelita A enseñar ¡Gracias! El lobo no se comió a Caperucita allí mismo Pensando en comerse a la abuela también Lo que hizo fue engañarla Le indicó el camino más largo Para poder llegar primero él Mucho rato después Caperucita llegó al fin A casa de su abuela Abuelita Pasa, miñatecita Abuelita ¿Qué voz tan ronca tienes? Es el catarro Ven a sentarte conmigo Abuelita ¿Pero qué orejas más grandes tienes? Para oírte mejor, miñatecita Abuelita ¿Pero qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor, miñatecita Abuelita Abuelita ¿Pero qué nariz tan grande tienes? Para olerte mejor, miñatecita Abuelita ¿Pero qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor Corre, 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 Caperucita Corre, corre más Corre, 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 Caperucita Corre, corre más ¡Mi abuelita! Caperucita Por suerte el lobo la había reservado para comérsela de postre Y la tenía en el escaparate Y colorín colorado Este cuento se ha acabado En los cuentos, el lobo representa el mal, pero los lobos reales son animales magníficos que debemos querer y respetar Gracias por ver el video